Ya me he dado cuenta Y que tal vez estoy perdiendo el tiempo Me tienes dando vueltas Y si no me ha respuesta Ya me cansé de andar buscándote si no quieres verme Pa' que me escribes si te desapareces No vengas de nuevo Con el mismo cuento, no, no Lo tuyo es puro y te erigueo, eh, oh Y en ese iba ya no te creo, eh, oh Me dice baby donde te que quiero verte Y yo con esta gana loca de tenerte Lo tuyo es puro y te erigueo, eh, oh Y en ese iba ya no te creo, eh, oh Dime que juegas que yo no logro entenderte Sigo con esta gana loca de tenerte Ay, ay, tú me dices a mí, pero no soy yo Quien me adorna no te ve y desapareció Vuelve y te va, mi vuelta me da Quiso unos tragos pa' que juega en la ciudad Como eso es tan difícil, dale pa' 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 Que lo hacemos que ni si dale na' 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 Puro y te erigueo, ya dijimos el cuento Ven aquí, demuestra que esto no es más que otro juego Yo quiero un ángel de metal Y que no tengas miedo en mi coma completa Nuestro mensajito, pero no entramos en acción Por eso, papi, te dedico esta canción Lo tuyo es puro y te erigueo, eh, oh Y en ese iba ya no te creo, eh, oh Me dice baby donde te que quiero verte Y yo con esta gana loca de tenerte Lo tuyo es puro y te erigueo, eh, oh Y en ese iba ya no te creo, eh, oh Sigo con esta gana loca de tenerte Siempre es a tu manera, y esta no es la primera Llamas de tres veces que me dejas siempre a la espera Sigo imaginándote, idealizándome Aquella noche que podríamos tener Y sé que el amor a ti te cansó Que más de una vez alguien te falló Conmigo no será igual Quiero demostrarte que no será igual Y sé que el amor a ti te cansó Y que más de una vez alguien te falló Conmigo no será igual Quiero demostrarte que no será igual Lo tuyo es puro y te erigueo, eh, oh Y en ese iba ya no te creo, eh, oh Me dice baby donde estás que quiero verte Y yo con esta gana loca de tenerte Lo tuyo es puro y te erigueo, eh, oh Y en ese iba ya no te creo, eh, oh Dime que juegas que yo no logro entenderte Sigo con esta gana loca de tenerte Yo quiero verte, yeah Yeah, yeah No, 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 no Gracias por ver el video